Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras, de nuevo Super Famicom, no es la colección, son compras nuevas que se añadirán a la colección cuando siga haciendo los vídeos de la colección completa y son, como he dicho, media docenita de juegos. Vamos a empezar por este de aquí abajo que se llama Spin DC Worlds de ASCII y aquí vemos como una especie de peonza y parece que es un juego tipo Marvel Madness, el que tenemos que llevar la peonza por unos niveles así pues con cambios de desnivel y poco laberínticos, etcétera, etcétera, y un juego así de habilidad de llevar a la peoncita de un sitio a otro. Vamos a enseñar el cartucho. Aquí está el manual. Este desconozco si salió en occidente, la verdad que, hombre, por el tipo de juego que es es probable, pero no, o sea, yo no lo conozco versión occidental, pero puede que tenga, no, tampoco lo he mirado. No tengo tiempo para estar mirando esas cosas, lo tengo japonés y punto. Si salió occidental, pues bien. Una propaganda del Smash TV. Vamos con un juego de Sumo, que es Wakataka o Sumo, de Imagineer. Típico juego que aquí salen así en plan caricatura, pero luego los luchadores no son tan caricatura, es un término medio entre caricatura y real, porque hay otros juegos de Sumo que sí son más caricaturescos. Y este yo creo que está ahí como en un término medio, aunque en la portada sí salen así en plan niños chicos. Este manual sí que está perfecto, el de Spindy sí está un poco sodalete. Bueno, este sí estoy seguro que no salió aquí. Ahí eso sí me puedo apostar algo. No hace falta mirarlo en ningún lado, si ha salido aquí en occidente. A ver qué es todo, ese me está resistiendo. Y no traía nada, o sea, nada interesante. Bueno, ahí está Wakataka o Sumo. Vamos con un juego de conducción que tenía la segunda parte, pero no la primera, que es Exhaust Heat. Y un juego de Fórmula 1 que parece que usa el modo 7, ¿no? O una especie de modo 7. Y un dólar. Ahí está, cartucho con sus papelitos de rigor. Vamos a ver el manual. No lo dije en el vídeo de ayer, pero las cajas han venido en buen estado todas. Y los manuales también. Es importante, bueno, quitando el manual fotocopiado. Pero para ser fotocopiado estaba bien hecho. Eso bueno, no vamos a negarlo. Este manual, la verdad que parece que lo explica bien todo. Parece que podemos coger rebufo también. Aquí sale un camión, no sé qué pinta. Se va el camión de piezas de recambio. Podemos cambiar piezas, parece. Circuitos. España sale bien. Un porrón de circuitos. Bueno, y aquí los nombres inventados. Ya salí una vez. Mira, en vez de Alain Proces, Alan Proteus. Este de Asef. De ser Ayrton Senna. A Ayrton Seth. Nigel Manson. Como Marilyn Manson. Nelson Pious. Esenacada. El Capislev. A Chester. Para ahorrarse los duros de la licencia, pues poner los nombres semifalsos estos que tienen su gracia. Vamos con un juego que... Es que no he tenido tiempo ni de mirarlos, pero... O sea, cuando lo pillé parecía, digo, pues esto va a ser un JRPG. Lord Monarch. Pero al cogerlo me he dado cuenta de que no es un JRPG. Aquí vemos como... Algo así tipo Populous Power Munger. Porque son unas manos que tienen en sus manos, valga la redundancia, personas. Así como si fuéramos unos dioses, ¿no? De estos. Y aquí el juego este se puede jugar con ratón. Estamos viendo. Y vamos a ver el manual de este Lord Monarch. Cartucho. O sea, que es como un... Un Godsim de estos, parece. Vamos a ver si... El manual nos da alguna pista. Pensaréis, oye, ¿no es mejor que... Antes del vídeo te informes de los juegos? Y así no... Ya, pero... Que los estamos viendo juntos, los manuales. Yo todavía no los he visto y... No tengo tiempo para nada. Y ya me conocéis. O sea que... Pues sí, parece un Godsim. Vamos a darlo ya por fin y quitado. Bueno, esta última hojita. Vale. Lord Monarch. Efectivamente no era un JRPG. Vamos con un juego... De estrategia, digamos... Comercial. Que es el... Air Management 2. The COI. Este juego sí sé que salió en Estados Unidos. Tanto en la primera como en la segunda parte. Pero con un nombre totalmente diferente. Y es un juego en el que tenemos que gestionar pues una... Compañía aérea. Sería como un... Un... Un sim... Industrial... De compañía aérea. Air Management 2. Aquí hay propagandas. Cartucho. Esta es la tarjeta de registro que viene con una propaganda adosada. De otros juegos de COI. Aquí. Y el manual pues bastante tocho. Puede ser un juego así de estrategia. Tendremos pues que construir nuestra flota... Flota de aviones. Abrir rutas comerciales. Y etcétera, etcétera. Mira. Aquí sale España. A ver. Para que la doña pueda ir a la playa pues tenemos que... Vamos allá a... Avenidor. Pues ahí está. Air Management 2. Vamos a terminar con un juego de robots. Que es el... Gundam... SD Gundam GX. De Bandai. Y... Parece que es un... Shooter. A ver. Estos de Gundam son tantos. Que hay... Para todos los gustos. Aunque los que más hay son de... En esta época más bien había de... Batallas por turnos sobre todo. Pero... Esto ha parecido así un poco más... Más de acción. Acción directa. Lo que veo el manual tiene su parte también de... Estrategia. No... Mejoro todo lo que reluce. Aquí... Veo mucha cuadrícula. Mucho mapita. Aquí parece que están ahí. A lo mejor mezcla un poquito todo. Pero bueno... Pero bueno... Si se ve que tiene un alto componente estratégico este Gundam también. Y tenemos información para dar y tomar. Bueno... Pues... Ya está. Esta media docena de hoja japonesa de Super Famicom. El S de Gundam GX. El Air Management 2. El Lord Monarch. El Exhaust Heat. Spindisi Worlds. Y Wakataka Uzumo. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Y hasta la próxima.